¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos con toda la actualidad deportiva, empezando por el mundo del baloncesto y del Real Valladolid. Los de Paco García se reencontraron con la victoria en el último partido aquí en el Polideportivo Pisueloga. Ahora toca visitar al Melilla y refrendar esas buenas sensaciones que dejaron en la última jornada. A pesar de que están en la lucha, los aficionados todavía no tienen claro si está ahí al alcance de sus manos el ascenso a la CB. En una ciudad vecina como Burgos, sus dos equipos de baloncesto están realizando una gran campaña. San Pablo y Tizona, con 43 puntos, son ambos candidatos al ascenso. Los burgaleses, por supuesto, están contentos con el desempeño de sus equipos. Mientras tanto, para los aficionados del Real Valladolid baloncesto, que solo están dos puntos por detrás, la ACB parece una quimera. Bueno, pero yo creo que eso va en el ADN de Valladolid. Cuando ganamos, el rival es siempre malísimo. Y cuando perdemos, los malísimos somos nosotros. Y así se lo hacen saber a Paco. El otro día, al salir del pabellón, después de ganar el último partido, me para un aficionado, con todo el cariño del mundo. Oye, Paco, enhorabuena, joder, a ver si ganamos fuera de casa, que no le ganamos a nadie. Pues mire, veo que usted no sabe las victorias que hemos hecho fuera de casa. Es que hemos hecho seis, por seis derrotas. O sea, entonces sí que a veces tenemos esa sensación de que, bueno, de que todo lo que hacemos es mediocre. Lo cierto es que, con sus altibajos, la temporada del conjunto blanquivioleta está siendo buena. La parte alta de la tabla está muy apretada y el equipo está evolucionando conforme al crecimiento de la Liga. Que nadie se piense que hemos subido el presupuesto y que somos la leche a nivel de presupuesto, como se quiere vender en algunos medios. No, no es verdad. Hemos sido acordes a lo que está la Liga para seguir intentando estar en esa lucha del playoff. Eso sí, que nadie se coja un resfriado. Que no nos pase nada, que estemos todos y que el equipo pueda competir con toda la plantilla al completo. Porque en otros equipos, cuando se lesiona uno o tiene un constipado, al día siguiente tiene a otro. Nosotros sabemos que eso no puede pasar. La próxima parada será Melilla. La recta final de la competición se acerca y los de Paco García no pueden fallar. Duro golpe ayer en el Quijote Arena para los de David Pisonero. El Atlético Valladolid cayó en Copa del Rey. Y ha sido apeado de esta competición, tras caer frente a un equipo de menor categoría, como es Ciudad Real. Los gladiadores azules, como decimos, han caído eliminados en la segunda ronda de la Copa, después de un partido con mucha intensidad, en el que los hermanos Martínez estuvieron muy acertados, pero no fue suficiente para llevarse la victoria. En la prórroga, los locales, que vivieron una auténtica fiesta del balonmano, lograron y afianzaron el pase a la siguiente ronda. También esta mañana, el guardameta y capitán del Recoletas Atlético Valladolid, César Pérez, ha sido intervenido con éxito de su lesión de cruzados en la rodilla, que le aleja durante aproximadamente ocho meses de los polideportivos. Igual tuvo la misma lesión el extremo Nicolo Dantino y que también avanza con esa recuperación y se les espera para la temporada que viene. David Pisonero y su equipo siguen trabajando en la incorporación de otro meta para la recta final de la temporada. Buenas noticias para los aficionados al rugby, porque este fin de semana vuelven las leonas de la Selección Nacional 15 a Pepe Rojo, siete años después de que lo hicieran la última vez en un partido en el que se enfrentaron a Hong Kong. Hoy se ha presentado este partido que se llevará a cabo el sábado 23 a partir de las cuatro. Un partido que sirve como preparatorio del Campeonato de Europa, pero también para la clasificación de cara al Mundial de Inglaterra 2025. Las entradas para la cita ya están a la venta, pueden adquirirse desde 10 euros y tendrán entrada libre los menores de 14 años. Los socios de los clubes de Castilla y León cuentan con entradas y descuentos de hasta un 50% que pueden solicitar en el correo de comunicación arrobarugbicyl.org. Las chicas de la Selección de 15 han sido 10 veces campeonas de Europa, siete de ellas consecutivas, que se dice fácil. Van a empezar este preparatorio para Inglaterra, como bien ha contado Maite, con este partido que es el primer partido oficial de las Leonas en Valladolid, nunca lo habían hecho. Son dos equipos totalmente dispares en cuanto a la filosofía de juego, son, por así decirlo, espacios contra masa. Ellos son un equipo muy físico y hay un cierto aire de revancha para este partido, porque la última vez en abril perdimos 20-35 en Madrid, merecimos mucho más. Sin duda, será todo un espectáculo el que podrán disfrutar este fin de semana en Pepe Rojo. Un partido que, como ya hemos comentado antes, ha tardado siete años en repetirse. A pesar de que Valladolid es la ciudad del rugby por excelencia en España, no se han organizado eventos de este tipo, pero ya se está trabajando en que sean más frecuentes. Por parte nuestra estaremos encantados. Cualquier partido oficial que se preste la ciudad de Valladolid, y yo sé que ha habido conversaciones, la semana pasada ha estado hablando Hansen con Jesús Julio sobre esa posibilidad, es decir, que nosotros estamos abiertos a la organización de cualquier partido. Pues que Valladolid demuestre por qué desde hace mucho tiempo es una ciudad referente del rugby, y bueno, el sábado tenemos una buena oportunidad para demostrarlo, así que eso deseo y eso espero. Y hoy hemos conocido cuál será el próximo rival de Salvi, será Eliezer Quezada, un pugil nicaragüense de 32 años, 168 centímetros, diestro y con un registro de 24 victorias, 9 por KO, 22 derrotas, 8 por KO y 3 empates. La cita será en el próximo mes de abril en el Pilar Fernández Valderrama. Salvi viene de prepararse en uno de los mejores gimnasios del mundo en Las Vegas, y está listo para esta cita, que será el 12 de abril a partir de las 8, como comentamos en el Pilar Fernández Valderrama. El objetivo ahora es rankear para tener la oportunidad de revancha ante Juan Fe Gómez, y hacerse a la segunda, eso sí, con el cinturón de campeón de Europa por el que lleva tiempo peleando. El título de campeón de Europa. El Real Valladolid sigue con su preparación de cara al partido de este domingo en el estadio José Zorrilla, frente a la Sociedad Deportiva e Ibarlos de Petzolano, que finalmente aguantará una semana más en el banquillo. Están entrenando toda la semana puerta cerrada, por lo que la información que tenemos es escasa, pero en principio no habría ningún inconveniente. En cuanto al rival, llega en una muy buena forma, después de ganar al Villarreal ve con gol, además de un ex blanquivioleta como es Sergio León. Joseba Echeverría hablaba de lo apretadas que están las cosas en la parte alta de la tabla, y son conscientes de que no pueden aflojar. Sin embargo, está contento de que el equipo esté en esa lucha, y sobre todo, de que tenga identidad. Sabemos que esta competición, esta categoría es muy exigente, porque fíjate en la cantidad de equipos que estamos en un partido y medio, o sea, es después de ya un montón de jornadas. Eso estamos mentalizados y sabemos lo que cuesta cada punto. Pero bueno, ya lo dijimos, creo que es importante a estas alturas estar entre los mejores, si estamos bien colocados, pero yo creo que es más importante todavía el tener un juego definido, el saber el equipo a qué juega, y yo creo que el Eibar es un equipo reconocible. Creo que todavía queda mucho, pero tengo la sensación de que estamos preparados para esta recta final. Además, conexión a internet de 300 megas de velocidad por solo 26,98 euros al mes, para siempre. Sensaciones totalmente contrarias, las que hay en Eibar y las que hay aquí en Valladolid. De esas toda la información deportiva hasta el momento. Mañana a partir de las 2 menos 5 actualizamos. Ahora les dejamos con el tiempo. Buenas noches.